Será este viernes cuando continúa el juicio de fondo contra los acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Hablamos de Marlin y Marlon Martínez. En la pasada audiencia suspendida por cuestión de hora, fueron escuchados varios testigos, entre ellos el encargado de mantenimiento del edificio donde residían los imputados, quien en el marco de su testimonio aseguró que vio a Marlon Martínez pagar con un saco del apartamento. Las fechas vigadas por el tribunal a partir del 19 de octubre serán los días 24, 29 y 30, donde se tiene previsto se evita un fallo en torno al hecho. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.